Bueno, dentro de estos velocímetros que están ubicados, está constando dentro del proyecto del parter que está ubicado en el ingreso a Pugili. Entonces, es un proyecto complementario de que eso fue hecho incluso del periodo anterior que se está ya terminando la ejecución. Entonces, esa partecita de los velocímetros es un equipamiento que tiene este parter. Entonces, este parter es simple, perdón, este velocímetro es simplemente para concientizar a la ciudadanía, no tiene ninguna cámara, no tiene ninguna multa, ninguna situación, sino que es la concientización de los ciudadanos de que es una zona urbana donde tienen que ir tomando conciencia que debe ir no más a 50 kilómetros. Yo quiero recalcar que este proyecto es un arrastre del periodo anterior. Entonces, donde este proyecto fue hecho por el departamento de planificación de la ciudad de Pugili, donde el departamento ingresa los estudios a la mancomunidad de tránsito y la mancomunidad de tránsito con las utilidades que le correspondía a Pugili, fue contratado ese proyecto. Entonces, de tal manera, la socialización no se pudo dar este periodo, sino se hizo desde el periodo anterior al momento que estuvieron construyendo. Estos dispositivos de detección de velocidad de los velocímetros están dentro del proyecto de la implementación del parter en la ciudad de Pugili. Estos dispositivos están apagados actualmente. Cuando ya se reciba la obra como tal, pues, veremos la pertinencia de nuevamente encenderlos. Sin embargo, pues, estos dispositivos no tienen la cámara, no tienen el radar. Lo único que hace es informarle al conductor que está entrando a un perímetro urbano y que el límite de velocidad en este sector es 50. Es decir, aunque no tenga el tema de la multa, yo creo que cuando usted llega a este tipo de dispositivos, sí le hace reducir la velocidad. Porque usted se va a dar cuenta que está yendo a una velocidad superior al límite. Entonces, en este caso, pues, va a ser disuasivo de pronto. Y la finalidad, pues, es evitar accidentes en este tramo de la vía que hay. ¡Suscríbete al canal!